Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame Mamá, 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 paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá, 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 mamá Todas las mamá, 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 mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar pero con fortaleza, escúchame Mamá, 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 paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la crua Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Mamá, 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 mamá Vivan las mamá No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza Y lo sabes bien Lo, 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 lo Escúchame, mamá, mamá, mamá